Se avisa con anticipación. Siguen los mismos personajes que van a venir, los mismos artistas, ¿verdad? Y nuestros stands también, nuestros talleres, todo, todo, todo sigue igual, nada más que en otra fecha. Así es, igual el mismo salón. Y tus boletos, el mismo salón, claro, y tus boletos, los mismos. ¡Estamos en vivo! Sí, gracias, Facebook, muchas gracias, muchas gracias, Facebook, muchas gracias, señor Zuckerberg, por permitirnos estar en vivo. Sí, muchachos, estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, así es, estamos en vivo. ¡Ahora sí! Tenemos tecnología. Tenemos tecnología. ¿Se escuchó que vamos a estar el 17 de mayo en el Salón Escandiles 3 y 4? Así es. Bueno, vamos a, ¿por qué no comenzamos este programa diciendo que estamos todos a favor de la campaña que hay en tu casa? Y pues... Claro que por supuesto que sí, por eso estamos transmitiendo todos desde su propia casa y por eso los pequeños detalles técnicos, ¿verdad? Sí, claro. Pero todos estamos presentes. ¡Presentes después, chicos! Así es, hay que apoyar este movimiento. Sí, 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 sí. Yo soy... Yo soy... Yo soy Dan Belmond. Yo soy el oráculo. O punker, como que... Yo soy el oráculo. Y la taza esta que vende de ese lado es... Escándale, que está aquí al ladito, aquí al ladito mío. Un saludo a Alex, que acabo de compartir, Andro Castillo, Animexis, que acaba de compartir el stream. ¡Alex! ¡Un beso! Hola, muchas gracias. A Neil también, a Neil Morales. Saludos a Neil. Neil, que me debo unos de Minecraft. Saludos a Animexis, que ayer se sentía... Oye, hoy se sentía... ¡Vale! Un día mal, pero... Vendrán mejores. Vamos, chicos. Todos estamos aquí presentes y estamos dando lo mejor que podemos para que ni ustedes estén solos ni nos dejen solos a nosotros. Estamos trabajando desde casa, pero estamos trabajando con y para ustedes. ¿Verdad? Así es. Saludos a Moe. Moe, saluditos. Saludos a Moe. Gracias. Que siempre está pendiente. Sí, sí, sí. Muy siempre está pendiente. Entonces, chicos, bueno, ahora sí, reiterando... ¡Ándate cómo hablan! ¡Ángase! Reiterando, recuerden que lo que es la Expo Taku solamente no se cancela. Hacen su garrita. Se traslada. Se traslada al 16 y 17 de mayo. Sin falta los mismos invitados, tus mismos boletos, los mismos horarios, los mismos talleres. ¿Qué más? Los mismos invitados, a la misma hora, en el mismo canal. No el mismo día, ahora es el 17 de mayo, pero vamos a estar ahí. Y vamos a seguir aquí también regalando boletos, ¿verdad, chavales? ¿Quién tiene los boletos? Yo no me enteré de eso. ¡Boletos! ¡Aska! ¿Quién tiene los boletos? Vea, Aska está en otro mundo paralelo. Aska está en auditoría, no nos molesten. Bueno, Colón Candiles, 3 y 4, Avenida Ruiz Cortines, sobre Frente Plaza Olmeca, con la Tienda de los Tecolotes, en la parte de arriba, Colonia Loma Linda. Ustedes pueden buscar en Google, Google Maps, no hay pierde. Y, pues, tío, como dicen, ya no sé, dentro de ocho días, ya tenemos, ¿qué? ¿Cuarenta ocho días? ¿Hay cuarenta y siete días? ¿Cuarenta y siete días, no? Y contando, así es. Ajá, pero lo principal, como dice Ebro, pues, a cuidarse por la salud, para que todo esto, pues, salga bien. Y, pues, ahora sí que el evento, salgamos rápido exactamente, a aprender de los, pues, de los otros países. Eh, pues, ahora sí que lo mejor para ellos, éxito, y, pues, ahora nos toca a nosotros, hay que prevenir. Así es, hay que cuidarnos mucho, recuerda siempre estarte lavando las manos, eso es muy importante, lávate las manos. Cada media hora, si puedes, es lo mejor. Trae tu crema de manos también, porque se te van a resecar tus manitas, y gel antibacterial, es muy importante. Así es. Bueno, estemos claros que el gel antibacterial no te va a salvar de nada, pero te va a mantener tu mano limpia, ¿ok? Solo eso. Así es, claro, por supuesto. O sea, nada te va a salvar, o sea, no hay algo, no hay una cura todavía. Para esto, todo son prevenciones. ¿Para qué? Para prevenir, exactamente, que no nos vayamos a enfermar. O sea, a lo mejor tú no te preocupes por ser joven, como dicen por ahí, pero tienes abuelitos, tienes papás, tienes personas que pueden a tu alrededor. Hay personas que a tu alrededor que son más sensibles que tú. Que cálmate, Kulmakul. Es que la edad susceptible es de los 50 años en adelante, a los jóvenes y a los niños no tanto, pero pues tenemos abuelitos, tenemos papás, tenemos tíos que ya están en esa edad. Entonces, tal vez, tanto no cuidarnos para nosotros mismos, sino para la gente que nos rodea y apreciamos y queremos, porque eso es lo que la va a pasar mal más adelante. Exacto, es el mismo ejemplo de no tomar y conducir, pues, o sea, no es por tanto nosotros que también nos podemos hacer daño, sino que le podemos hacer daño a alguien más, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Exacto. Aquí dice... Por cierto, nada más le aviso a Aska que no se está escuchando, sigue muteada. Ajá. Ya mejor ponte el baulífono, no te escucho. Aquí Neil dice, no se cancela, explotacu, porque siempre está en nuestros corazones. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y en realidad, no se cancela, se pospone. Ándale. Ándale. Ándale, vamos a hacer el corazón del expresidente. Ah, no, del expresidente es así. Así redondo. Ándale, un kikoku. Así. Ándale. Así redondo, sí. Es redondito, redondito. Como una pelotita. Pues sí, bueno, pero... ¿Y dónde quedan nuestras redes sociales? ¡Arriba! Están arriba, están todas arriba. Todos arriba. Ah, bueno. Estén pendientes de nuestras redes sociales para cualquier aviso, cambio. Bueno, de hecho hay un aviso por lo del cambio precisamente de fechas. Y entonces sigan en las redes sociales, Twitter, Face y demás. Instagram. Y también de los mensajes que nos llegan. Tengan paciencia. Hay auditorías, hay trabajo todavía. Sí. El trabajo sigue. Recuerden que el trabajo también hay desde casa. Entonces, hay trabajo. El país no se para. No, y también hay que proteger mucho a esa gente que tiene que salir a trabajar a fuerza. O sea, los que podemos tener el privilegio de quedarnos en casa, que tenemos un trabajo, por ejemplo, que nos reditúa y nos va a pagar, al fin y al cabo, pues no hay problema. Pero la gente que sale a trabajar, que tiene que ganarse el pan día a día, hay que cuidarlos mucho. Pero, pues no hay que ser, pues mala onda, ¿no? Y ir y comprarle si estamos en la calle, porque pues eso es el único sostén que ellos tienen, ¿no? Entonces, echen mucho ojito a esa gente que anda chambeando duro todos los días. De hecho, estaba viendo que en el Soriana de Guayabal, ya las personas mayores ya no están trabajando como cerillos, guardando las cosas. Pero sí hay botecitos para que tú les puedas dejar propina, para apoyarlos, obviamente, porque pues ellos de eso, muchos de ellos viven de eso. Entonces, sí es importante. Y son la comunidad más susceptible, ¿no? Los ancianos. Entonces, pues hay que echarlos bastante la mano. Si ustedes saben de algún anciano que vive cerca, que no esté con su familia o no tenga familia alrededor, pues también llévenle un platito de comida, una despensita o algo para que también ellos aguanten esta cuarentena. Así es, así es. Tienes muchísima razón, Pau. Dan, ¿tienes algo que decir o solo vas a sonreír? Pues yo ya he hablado, yo también ya he hablado, pero no veo que Aska comente, no se escucha. Pues no sé, alguien que le marque Aska. Los puntos positivos, todos estamos de acuerdo. Igual, los chicos que no anden de ociosos, hablando de la escuela. Acá se los dice alguien que sobrevivió de la inundación del 99. Y del 2016. ¿Y el que creyó? Ah, en el 2007, pero ya en el 2007, ya no, porque ya no estaba estudiando. Ya eran otros compromisos. Allá, adelante sus tareas, lea. Son libros pendientes. Realmente, nosotros nos dejaron dejarle a los muchachos tarea para toda esta cuarentena. No son vacaciones, chavos. No es que se van a ir a la playa, no es que se van a ir a pasear. De hecho, ya todo está cerrando. Ah, sí. Se tienen que guardar en sus casas y estar conscientes de que esto se va a poner... Si ustedes empiezan a salir, se va a poner feo. De hecho, justamente hoy por allá había una persona comentando en Facebook que creo que en las canchas deportivas de Guayabal, igual, los chicos se habían salido a estar jugando pelota y sus partidos de fútbol y la liga y no sé qué tanto. Chavos, no somos invencibles, seamos respetuosos tanto de nuestra salud como la de nuestro alrededor, como les estamos diciendo. No salgan, no son vacaciones. Sí, una persona infectada puede infectar de 10 a 1,000 personas. Entonces, tienen que estar conscientes de que podemos ser portadores de algo que pueda afectar a otra gente. Y por cierto, lo que estaban comentando ahorita es que las edades susceptibles son los mayores. No indica de que los menores de 30 y 20 años no se pueden contagiar. Sí, se pueden contagiar. Solo son menos susceptibles al contagio. Así es, es invencible. Y además, si tú sientes que tienes los síntomas, aprendanse bien los síntomas, que es la tos seca, el dolor de garganta, la temperatura, el dolor de cabeza. No es tan grande, pero se contagian. Por favor, llamen al número correspondiente. No tiene nada de malo que te infectes. Lo malo es que no seas responsable y no hagas el llamado y hagas la cuarentena correcta. Correcta. Entonces, habla, no pasa nada. No tengas miedo. Pues bueno, vamos a los comerciales. Sí, porque lo que se escucha de Aska. Aska dice que sí, 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 eso sí. Bueno, vamos a nuestro primer. Esto es Botaco TV. Yo me quedo en casa. ¡No! ¡Ay! Sí. ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ya los espero, malditos terrícolas! Claro, si es que no me tienen miedo. Adiós. Gracias por ver el video. 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 ¡Es que no nos tienes paciencia! No compré un chipote chío. ¿Ya tienes uno ahí? No, pero uno grande. Prueba que nos llegue a dar. Estamos muy lejos para que nos de. Eso es. Un chipote chillo volador. ¡Ándale! ¡Sí, chicas, bienvenidos, saludos, 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 saluditos, saluditos, querida Aya, qué bueno que nos estás viendo, ya te vi que nada más por ahí. Gracias. 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 Saludos. ¡Saludos! ¡Saludos! Aleito Villalobos dice que hay que meter a Punker a una burbuja, dice. ¡Hablando de viejitos. ¡Hablando de viejitos! Bueno, entonces, chicos, me imagino que ustedes también están en casa. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que podemos hacer en casa. Yo les traigo por aquí dos recomendaciones, a ver si les gustan. Una es que ya está en Google Chrome, obviamente, solamente por tu computadora, te metes y bajas la extensión llamada Netflix Party. A ver, se los voy a escribir porque... Netflix Party, la vas a buscar en Google y te va a aparecer una extensión, la descargas y ahí mismo puedes empezar la película. Así es, lo chido es que empiezas la película, invítas a tus amigos y entre todos ven la misma película y con un chat donde puedes estar platicando entre todos. ¡Excelente presupuesto! Como si fueras el cine. ¿Y cuánto me suele la gracia? Oye, todos tienen que tener Netflix. Todos tienen que tener su propia cuenta de Netflix, así es. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Pero igual, ¿no? En diferentes aplicaciones, digo, en aparatos, iPad, tablet... Lo único que tienes que hacer es conectarte mediante Google Chrome, no mediante la aplicación de Netflix, sino mediante el Google Chrome, porque es una extensión de Google realmente. Así es. Entonces, eso es lo chido. Y por otro lado, ahora, si tienes tiempo para estar jugando con tu celular y tus amigos, y bueno, lo que puedes hacer es descargar la aplicación que se llama Fotoroulette. Ahí lo escribo, aunque está al revés. Ah, sí, ya ven la imagen. ¿Ese qué hace? Esa aplicación la descargas y está muy padre porque te escoges algunas imágenes de tu galería e invitas a tus amigos a jugar. Entonces, de repente, la aplicación va a escoger alguna foto de alguno de los celulares que están jugando y todos tienen que adivinar de quién es la foto. Y así puedes jugar entre todos. Y dentro de la... Es que no quiero que veas. Es que... No, tú vas a escoger... ¿Qué rollo? Ah, no, no. Que salga una linchona. Es algo muy comprometedor eso, ¿eh? Así de que de repente sale una... No va a dividir. No va a dividir un papá. No va a dividir un papá. Pero bueno, esa es mi recomendación. ¿Quién más tiene recomendaciones para los chicos en casa? De hecho, salió ahora este juego de Warzone. Ahí lo he estado jugando Punk en vivo. Que lo hemos estado también promocionando. Y está bastante chido. Hay que platicar aquí el horario. Ah, bueno. Y mientras no juego Warzone, juego... Prozen. Prozen. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Ándale. No puse una portada. Sí, me lo prestó Dan para que pasara la cuarentena. ¿Ya lo jugaste? Sí, sí. Ya voy más o menos. Voy como un 20%, pero ahí vamos. Yo no hice nada. Nada más la primera emisión donde vencía Kingpin y ahí me quedé. No, hombre. Entonces voy súper adelantado yo. Sí, pero no he jugado nada porque se la ha pasado jugando Warzone. Ah, bueno. Sí, esa es otra. Pues sí, acción de una vez. Ya saben lo que está de moda es el Battle Royale. Caer en una arena con 150 jugadores. De una vez ese... Eso es como decimos en mi pueblito. Como las iguanas. Cayendo y corriendo. ¿Ok? Se cayendo y corriendo agarrando y disparas a todo el mundo. Esa es acción. Hay vehículos, helicópteros, las granadas, pistolas. De todo hay. Por ahí dicen. Y esa tiene un... Hay sistema. Hay sistema. Es totalmente gratis. Es para Xbox, PC y Playstation 4. Y se puede jugar entre los cuatros. Entre los tres, perdón. Este, de hecho, jugamos Neil que juega en su Xbox. Yo juego en el Play y, por ejemplo, Mikey juega en su PC y jugámoslo tres tranquilamente. ¡Oh! ¡Oh! Se van a encargar. ¿Varios sistemas son compatibles? Sí, se llaman crossplay. Ese es el pequeño detalle. Si es un pequeño detalle, el juego es bastante pesado. Pesa alrededor de 100, 110 GB. Pero vale la pena. Pesa. Ah, es que son mapas de... No, está muy chido. Pesa un poquito. Bueno, el problema no es ese. El problema es que... Como toda empresa dice, bueno, Mercadotecnia, vamos a aprovechar. Entonces, aquí está el juego. Te lo doy. Puedes jugar Warzone. ¿Ok? Ya descargaste el juego, pero solo puedes jugar Warzone. ¿Quieres jugar todo? Págalo. ¡Oh! Bueno, pero para pasar la cuarentena está chido. Para pasar la cuarentena es chido. Y para pasar a motivos de que estamos... Por motivos de que mundialmente estamos en cuarentena, está en oferta. Entonces, se pueden ahorrar alrededor de un 40% de descuento. ¡Uno, dos meses! Eso es muy bueno. Sí. Tú, Dan, ¿qué nos recomiendas? ¡Uy! ¿Qué no les recomiendo? Bueno, pues para esta cuarentena, sin duda alguna, el clásico de clásicos. Si tienen el de Play 4, salió para Xbox One. Miren, tengo Resident Evil Origins Collection. ¡Oh! Genial. Este, la verdad, la versión la tengo en GameCube, pero sin duda alguna, la mugre de mercadotecnia me convence con los logros que se hacen. Y para comprar los DLC, sí, caí. Lo que yo no quería, pero ni modo. La verdad, los DLC son hermosos para estar combinando la ropa a tus personajes. Eso sí, aproveché una oferta, chicos. Ha caído el Dark Side. Sí, así es, ni modo, caí yo tanto que lo criticaba a eso, de que juegos incompletos. Pero bueno, ahí está, el origen de Resident Evil, de la mansión, y obviamente, pues ahora sí que la misión dentro de la misma mansión, con Jill y los anteriores con Rebeca. Haz de caer bien, dice. Así es. Y bueno, y seguimos con otro, pues, ya no tan clásico, pero sin duda alguna fue un boom. Y ya esperamos el 3, pues, el queridísimo Resident Evil 2. ¡Sí! ¡Wow! Ese es el próximo, cuando termine Spider-Man, me va a prestar ese. Ya saben. Bueno, pues, ya lo acabé dos veces con León, en normal y hard, y normal con Claire. Me falta el hard con Claire. Pues, la verdad, ¿no? Pues, padrísimo, no necesita más presentación del juego. Fue un remake esperado, el del año pasado. Y ahorita, sin duda alguna, se espera Resident Evil 3. Hay un demo, chicos, hay un demo ahorita. Después a 8 GB. Bueno, ahorita, como estamos en el streaming, no me voy a seguir descargando. Pero ya me estoy como a 3 GB para poderlo jugar, el demo de Resident Evil 3. Este saldrá para el 10 de abril. Y, nada, pues, sin duda alguna, pues, también otro juego muy esperado y especial en la que, entonces, en el 2000, en el PlayStation 1. Y también más juegos. Que este no lo juego mucho, pero lo juega mucho mi hija. Es el Dying Light. Así juegos de la cuarentena. Ese está muy bueno. Ese lo tengo. Lo jugué, lo volteé, lo revolteé. Eso de tener gamers en casa. Ese es para quitarnos las ansias de que no hubo zombies en este apocalipsis. O sea... Oye, sí, qué onda. Ahí pueden reedituar. Así es, ahí pueden. Ya con eso, con Dying Light y con Resident Evil 2 y el Origin, ya con esos tres ya nos podemos quitar esas ganas de... No, no, pero queremos seguir evolucionando. Por eso estoy así de poco a poco jugando todo un poco. Y agarré de oferta. Day is gone. Tú, más zombies. Sí, así es. Pues estamos hablando de cuarentena, papá. Pero ya va. ¿Zombie o infectado? Ah, bueno, este de aquí son infectados. A ver. Sí, porque hay que aclarar. Así es. Bueno, y aquí está increíble. Las gráficas ya están muy pobres. Digo, comparado con lo que ha ido ahorita de nuevo con God of War y el mismísimo Hombre Araña. Pero bueno, eso no le quita la calidad del juego y el gameplay. Hay gente que no le gustó. A mí lo que yo he jugado, pues quizá como no soy mucho de ese mundo abierto, me ha gustado. Y sin duda alguna que te guste el concepto zombie, lo del virus y todas esas situaciones. La verdad a mí me encantó. Saca la casta. Y bueno, ahora sí que no es por presumir, pero sin duda alguna otro exclusivo de Sony. No tengo nada con Microsoft, pero se lo ha ganado. O sea, no tengo nada en contra de Microsoft, pero Sony. Se lo ganó, sí, pues sí, le digo. Queremos juegos, nadie me interesa sus cosas de gigas y eso. Y acá, juegos, papá. Y bueno, hay otro gran clásico que agarré en oferta. Ya tiene, fue a principios del año pasado, pero sin duda alguna volvió a caer. Lo mismo, ya que lo jugué en Play 2, pero por su alta definición en 1080p, es Onimusha Warlord. Aquí podemos ver al personaje principal, que es Samanosusuke. Ah, y bueno, pues este, fue increíble este juego. Se están cargando. Así es, lo que puede agarrar uno en ofertas. Y pues sí, es un gran clásico de Play 2. Fue de los primeritos después de que uno estaba al boom del Survivor Horror. Y pues ya teníamos Silent Hill, Resident Evil, hasta acá. Creo que ya sabrás que va a ver Play 2 por esa tele. Sí, ya estoy pensando en comprar otra. Una de 4K para que se vea bien el traje del Hombre Araña. Y bueno, este, y por último, Monster Hunter, agarré otro descuento. Ya tengo por fin el Monster Hunter World. Está probado. Alguna igual, ¿no? Es exclusivo igual de Sony, la verdad en Xbox no lo he visto. No, sí está, sí está. Está en todas las plataformas. Está en todas las plataformas. PC y Xbox. No es cierto. Menos en Switch. Ah, bueno, en Switch está por salir, ¿ok? Y bueno, aquí está Monster Hunter World. Oye, ahí sí el rato me pasas, este, pues lo estoy descargando y actualizando. Porque estoy muy más emocionado por Resident Evil 3. Y, ¿cómo te llama? Me mandas tu, tu nickname para darte de alta en el Play 4. Va, va. Porque la verdad, uh, este juego lo jugué desde el PSP. Pero ya no lo volví a jugar hasta ahorita. Y, bueno, también aviso de que también hay demo. Ya tiene antes de la cuarentena, Final Fantasy VII. Igual es otro juego que está muy esperado, el remake. Hay un demo. Ahí Sony es benevolente y Squaresoft, que si lo descargas el demo, cuando compres el juego, nos van a regalar un tema dinámico para nuestro PlayStation 4, para que sea bonito. Pues, bueno, algo extraño, chavos. Pero es lo que hay en esos cursos. No, yo no, yo me resisto. No, ya ni modo. Yo solo sé que los gamers jamás sentirán un holocaustro, definitivo. No. Ellos no lo van a sentir jamás. Para nada. Lo ha hablado unos sobrevivientes de 1999. Bueno, ya te voy a seguir continuando con todos los juegos. ¿Cómo se llama? A ver, ¿alguien más quiere agregar? Paulina, ¿tú nos quieres dar algún consejo para la cuarentena? Bueno, yo aquí conseguí una página de Facebook que se llama Caos Estudio. Para los que estén interesados en cosas de animación, dibujo y todo eso, hay clases. De hecho, bueno, a ver si se ve. Creo que al revés, ¿verdad? Pero no. Bueno, busquen la página de Caos Estudio. Y ahí van a traer el lunes 23, bases del movimiento en animación. El 24, anatomía animal, perros y gatos. El 25, entintado, trazo tradicional. 26, diseño de personajes, trasfondo de personaje. El 27, ilustración de paisajes. El 30, narrativa, formas de contar tu historia. El 31, dibujo manga de rostros. El 1 de abril, escorzo, pose de acción. El 2 de abril, cómic, viñeta según la historia. El 3 de abril, comisiones, cuánto debes cobrar. El 6 de abril, anatomía humana, musculatura simplicada. El 7 de abril, fondos y composición. El 8 de abril, diseño de mundos, el mundo según la historia. El jueves, 9, fondos, dibujar la naturaleza. El 10 de abril, perspectiva en interiores. Y todas las clases serán online, en directo por Facebook. Y no se necesita inscripción en la página de Caos en vivo online. A partir de las 9 de la noche, hora de México. Ahí está. A todos los que están haciendo dibujos de una vez, que se anexen. Sí, son ilustradores. Sí, ilustradores, animadores y todo. Que se unieron en esta colectiva de este estudio que se llama Caos. Y armaron clases para que la gente las pueda tomar en este horario, en su página de Facebook. Wow, qué padrísimo. Yo voy a entrar a verlo. Y para los que quieran aprender, no está de más. Ahí lo pueden chequear. Es una gran alternativa. De hecho, muchos ilustradores han estado subiendo como que plantillas. Miren, aquí hay estos dibujos para que sus niños los puedan pintar, ¿no? Imprímalos para que los pinten. Entonces, esas son iniciativas muy padres. Sí, claro. Yo se las recomiendo. Si no tienen nada que hacer, si están aburridos, si quieren ver algo nuevo, vayan a este tipo de páginas. Y encuentren buenas formas de divertirse, ¿no? Y pues a los que les interese, está buenísimo. Fíjate que creo que una de las cosas que más nos ha ayudado a todos a estar en cuarentena es los artistas. Los músicos, los escritores, los ilustradores. Todos, la verdad, es que se han unido padrísimo a nivel mundial. Y han hecho algo muy padre porque dan conciertos gratis. Sí. Los cantantes de ópera han hecho conciertos gratis. Este, músicos de piano, de violín. Sí. Ilustradores. Este, hay una página de Broadway que va a pasar todas las obras de teatro de Broadway en línea y gratis. Entonces, también chéquenlo, búsquenlo. Van a estar ahí todas las obras de teatro que quieran ver. Ahí van a estar. Guau, eso está padrísimo, va. A mí me encanta la del teatro. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, yo en estos días voy a subir, yo había hecho unas plantillas de los cuadros famosos, de pintores famosos, pero pura línea. Los voy a subir para que si quieren pintar, los impriman y los pinten ustedes en casa o los tengan ahí guardados. Ahí se los voy a subir en mi página de Pau Fueria Shop en Facebook. Ya saben, chicos, Pau Fueria Shop para que puedan descargar los dibujos que nos va a regalar Pau, por supuesto. Y bueno, Aska, ¿tú qué nos recomiendas para esa cuarentena? Aparte de trabajar, porque tú... ¿Qué para el concurso hay dibujo de Lex? Ve la otra. La Aska perdida, la Aska. Está atrasada. Tentito. Aparte que me tiene marchas forzadas. Pues yo lo que más veo y me disfruto, aunque no sea en cuarentena. ¿Y qué hablas? Oh, caramba. Es que estoy emocionada viendo ahorita, precisamente, y estaba yo mirando qué es lo nuevo que salió en Crux and Roll. Ah, ok, perdón. Así como le encantan sus gamers y sus juegos y está todo el día con sus juegos, yo estoy con Crux and Roll. Así es, mientras escucho, ando viendo alguna que otra noticilla por aquí, porque están sacando muchos nuevos estrenos, precisamente este primavera. ¡Sí, es cierto! ¡Felicidades, chicos! Primavera, 21 de marzo. Por ahí. Ah, sí. Oye, yo algo había leído, pero no estoy segura de que creo que Crunchyroll iba a dejar 14 y 30 días, o 30 días gratis, de hecho, la plataforma, en forma premium, para que todos tengan acceso a todos los animes. ¿Tú qué sabes de eso, Asuka? Uy, que están anunciando nuevas cosas. Está, por ejemplo, Tower Gods. Están anexando la quinta temporada de Food Wars, para los que lo siguen. La verdad que está poniéndose buenísima ya. Está muy bueno. Y ayer se estrenó los otros capítulos de Boku no Hero, que ahorita ya están bien, bien adelantados y están bien buenos ya. Prácticamente, ahorita están anexando demasiados animes, la verdad que se están poniendo al día. Y bueno, próximamente para los que no tengan en Crunchyroll, anéxense, van a estar 20 días gratuitamente y la verdad que se van a enamorar de esta plataforma. Está, es dedicadamente al anime, anime 100%, uno que otro dorama, pero sobre todo está actualizado con lo que pasa en Japón. Es un streaming casi, casi al mismo tiempo de los estrenos de Japón, se están pasando aquí en Crunchyroll. Entonces, prácticamente a cuestiones de horas, estamos viendo las últimas temporadas nuevas. Uy, ya saben chicos, entonces también ahí está la otra opción, Crunchyroll. Y bueno, vemos a Dany, que nos enseña muy orgulloso su Resident Evil 2. Así es, no, y hablando de... Y de Euro Frozen. ¿Cómo pasarlo? Y Euro Frozen, ándale, con su disco pirata. ¿A quién quiere engañarte? ¡Eres pirata! Es tuyo, por cierto. Tiene el dibujo de Lombra de Araña, pero al final el juego tiene grabado el dibujo de Frozen. Es Frozen. Y Minecraft ahí pegado. ¡Ándale! Como niño rata. No, el Minecraft lo tengo instalado ya, no lo tengo en disco. Bueno, y hablando de series animadas, antes de que se vea, bueno, que se viniera la contingencia, Aska y yo, mi familia, tuvimos la oportunidad de ir a ver My Hero Academy, la película número 2. La verdad, la 1 no la fui a ver, pero me dicen que esta hubo más o menos, y esta segunda parte fue genial. Así, rompiendo las maldiciones de segundas partes, nunca fueron buenas. Pues no, en este caso, My Hero Academy ha sido increíble. Ojalá la doblen, ojalá traigan los actores a Octavio Rojas, que ya estuvo con nosotros. Como All Might, a Gabriel Gama, que también estuvo con nosotros en el Mutaku, que hizo la voz del Turbo, ¿cómo se llama? Lidia, 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 me acuerdo cómo se llama el personaje principal, pero es el del jefe de grupo que está ahí en el, me imagino, Academia. Y, y el, es que lo hemos invitado, pero sin duda, es una persona principal, pero, pero bueno, ojalá tengan la oportunidad. Y, lo, va a ser doblada. Ahorita está subtitulada, siguió morir con el japonés, en español, pero bueno, está padrísimo, está increíble, chicos, vayan a verla después de la contingencia, ahorita. No se va a ir. Sí, están cerrados los. Ah, ah, ok, no sabía yo eso, ese dato. Sí. Pues, mala onda. Y bueno, pues, sí, pasando esto, y los que ya lo fueron a ver, pues, ustedes pueden haber sus opiniones, qué tal les pareció. A mí, sin duda, me gustó mucho, me estuvo muy emocionante. Al final, pues, fue una, una pelea muy al estilo de, que nos tiene acostumbrado Dragon Ball. Y, y bueno, pues, fue, 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 fue padre, no puedo decir más. Y también de, ah, igual me quedé con las ganas, si no lo pude ir a ver. Igual pasando la contingencia con la película de Vin Diesel, de Bloodshot. Esto me da muchísimo gusto, porque acá está el mundo de los cómics. Están entrando, pues, si no alguna, héroes alternativos, de cómics alternativos independientes. Y ojalá, lamentablemente, le llegó este mes de marzo con esta contingencia. Y, pues, ojalá recaude, para que así las demás, eh, casas productoras se interesen en este tipo de personajes. Eh, que ahora sí que, pues, vino a mala época, pues, nadie, nadie sabía que se iba a poner esto así tan feo, diría Homero. Pero, pues, bueno, ojalá pase todo esto. Y, ahora sí que voy a estar ahí en taquilla. Si está muy buena, ocurrenlo que voy a ir dos veces. Para que haga otro Bloodshot 2. O, sin duda alguna, otra misma del mismo universo de donde pertenece este personaje. Y, pues, bueno, ahora sí que Vin Diesel salió un poquito de, de los carros. Y ahora hizo este, le dio vida a este personaje. Y, bueno, no sé, ahora sí, eh, no sé si vamos a corte comercial o, o vamos con Euro. Sí, vámonos. Así de, Euro, Euro. Ándale, sí. It's chatting, it's chatting. Vamos con Euro. Andale, vámonos con Euro que está en vivo en el Cusatacán. Ah, no, él está acá. Santo Domingo. El cementerio está cerrado. Santo Domingo. Estamos aquí en el Cusatacu TV. Recuerden, chicos, todos estamos desde casa, pero transmitiendo en el Cusatacán. Cusatacu TV. Uh. 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 Hola, mis amigos, yo soy Pato y quiero invitarlos a la Expo Tacu 2020. Que se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo. En el Salón Candiles 3 y 4. Colonia Loma Linda. Avenida Boulevard. Adolfo Ruiz Cortines. En Villahermosa, Tabasco. Habrá muchas cosas interesantes que no se pueden perder. Y obviamente también estaremos nosotros en el escenario haciendo muchísimas dinámicas. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos este 28 y 29 de marzo. En Villahermosa, Tabasco. Es nuestra primera vez ahí y yo sé que nos vamos a divertir juntos. ¡Nos vemos por allá! ¡Gracias! 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 Apoyando este movimiento por seguridad de todos nosotros Así es Y bueno, y una vez más les repito El Botaku no se cancela, se pospone para 17 de mayo Seguimos en pie Y todo sea por Y todo esto por seguridad Pues lo que más importante que se hace posible esto